Un fuerte accidente se registró sobre el puente de Loma Linda, donde por fortuna no hubo persona lesionada, solo daños materiales. Según elementos de tránsito comentaron que la camioneta Ranger se le había ponchado la llanta justo arriba del puente, por lo que quedó varada. El propietario, quien no proporcionó sus generales, se baja para abanderar el lugar para poder cambiar el neumático. Otro vehículo se detiene para prestarle auxilio, pero minutos después el conductor de una camioneta Ram, propiedad de Sonigás, que conducía a exceso de velocidad, no vio los señalamientos y terminó impactando a los dos vehículos que se encontraban parados. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a dos personas que por fortuna resultaron ilesos. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos, quienes detuvieron al responsable para que pague por los daños ocasionados a los dos vehículos. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.